Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a crear un índice en su documento de PowerPoint yo acá ya lo tengo funcionando miren acá está en la primera hoja y acá tengo una serie de diapositivas miren en la primera hoja tengo el índice antes miren antes de presionar acá en presentación a ver perdón perdón en presentación de PowerPoint de diapositivas nosotros podemos también utilizar este índice presionando la tecla control acá lo tenemos vamos a presionar esta tecla miren control y nos podemos dirigir rápidamente a cualquier diapositiva ok nuevamente control miren voy a ir a la diapositiva número 10 un clic y me manda miren a la última diapositiva bien lo mismo pasa si nosotros ahora si le damos acá miren en presentación de diapositiva le damos un clic y sin presionar la tecla control ya puedo utilizar miren mi índice por ejemplo voy a ir a la diapositiva número 7 un clic acá y me acaba de llevar a la diapositiva número 7 no podríamos crear también por acá miren podríamos crear también porque un botón que nos lleve nuevamente directo al índice no y de esa manera podríamos navegar con el índice en toda nuestra diapositiva bien vamos a comenzar de una vez con esto pero les comento que los índices en power point a diferencia de los documentos en word el power point no te lo genera de manera automática el índice no te lo crea se podría decir de una manera como lo hace el word no pero vamos a utilizar algunos trucos para facilitar la creación de este índice en powerpoint bien vamos a comenzar de una vez ese documento lo puedes descargar miren el link te lo dejo en la descripción de este vídeo para que lo puedas descargar y así miren vamos a practicar ok con esta misma diapositiva yo voy a eliminar miren y acabé y acabo de eliminar mi índice y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a insertar un cuadro de texto o también podemos insertar una forma no yo voy a trabajar con forma ok le doy en pestaña insertar vamos a ir a formas y elijo la clásica no el rectángulo un clic acá más o menos creo el rectángulo de acuerdo al tamaño que creo que va va a ser mi índice no a esta forma le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en editar texto ok miren acá editar texto y acá nosotros vamos a poner nuestro índice bien yo le voy a poner color blanco dos veces clic para que sea más formal acá miren dos veces clic en la forma tienen que estar dentro de formato de forma en la pestañita y le damos el relleno de forma y en color blanco ok esto es para que sea más formal al texto le vamos a poner color negro bien ahí lo tenemos bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente miren yo me voy a dirigir acá a la pestaña vista un clic en vista y en la parte izquierda superior de todo de tu programa powerpoint tenemos este esta pestaña que dice miren vista de esquema un clic acá en vista de esquema a ver perdón miren un clic en vista de esquema y acá automáticamente todos los son títulos miren van a aparecer aunque hay todos los textos de las diapositivas acá lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente lo vamos a seleccionar como cualquier texto miren lo seleccionamos como cualquier texto clic derecho y le damos en copiar a ver a ver acá está clic derecho miren clic derecho copiar o control v no como ustedes deseen bien miren una vez que ya hemos copiado todos los títulos ustedes lo pueden pegar miren en un blog de notas o también lo pueden pegar en un word o también lo pueden trabajar directamente en la misma diapositiva pero yo voy a abrir miren voy a abrir un blog de notas acá blog de notas escribo y control v o clic derecho miren control v para pegar perdón si control v o clic derecho pegar ok clic derecho pegar miren acá están todos los títulos de las diapositivas con las con las que estamos trabajando no lo ideal es miren si existe por acá algún texto que bueno aparece y no quieres que esté dentro del índice lo vayas eliminando ok lo único que hacemos acá miren en la pestañita vista y vista de esquema es copiar todos los títulos de las diapositivas bien miren ahí lo tenemos vamos a ir ahora sí nuevamente acá normal a ver perdón vamos a ir nuevamente acá a esta opción que dice normal y vamos a dirigirnos donde vamos a pegar nuestra con nuestro índice no acá lo tenemos voy a seleccionar todo esto miren clic derecho copiar o también también acá mismo le puedes poner su numerito no sería lo ideal 1 punto ahí lo tenemos 2 a ver 2 punto espacio a ver acá 3 punto espacio por acá 4 punto espacio 5 punto espacio y así sucesivamente miren eso si lo hacemos manual no como les había dicho el power point no tiene por ahora una herramienta que te permita crear este índice de una manera automática no es por eso que los numeritos lo vamos a escribir vamos a seleccionar todo clic derecho copiar o control c y lo vamos a pegar acá no acá lo pegamos miren eliminó esto a ver perdón eliminó esto que se escribió sin querer control v o clic derecho pegar miren clic derecho pegar a ver a ver perdón si esto me está estorbando a ver nuevamente nuevamente clic derecho editar texto a la forma clic derecho editar texto y ahora sí control v para pegarlo no ahí lo tenemos esto lo voy a traer a la izquierda miren me voy a la pestaña inicio y como si fuera cualquier texto acá en párrafo miren lo vamos a alinear a la izquierda un clic acá ya está alineado a la izquierda y miren estos títulos lo podemos dejar ahí no hay ningún problema también podemos cambiar miren de minúscula a mayúscula cómo hacemos esto miren con el teclado vamos a presionar para los que no saben a ver voy a retroceder vamos a presionar la tecla shift la tecla shift y el f3 con la tecla shift y el f3 tú vas a poder cambiar miren de mayúscula a minúscula no miren las primeras palabras también lo puedes poner mayúscula miren sigues presionando f3 todo se cambia mayúscula miren f3 todo minúscula otra vez shift f3 y la primera palabra miren acá mayúscula no diapositiva a ver a ver a ver diapositivas y está bien escrito no ahora si mire ya tenemos acá todos los los títulos miren podemos poner puntitos como ponemos los puntitos miren vamos a dar un clic acá miren un clic acá clic derecho un clic al final miren al final del número un clic un clic izquierdo ahora sí clic derecho y le damos donde dice fuente ok fuente y acá vamos a elegir miren acá en la pestaña fuente el estilo de subrayado pueden elegir cualquiera ok miren yo voy a elegir a ver a ver a ver cuál podría ser yo voy a elegir a ver cuál me convence este miren este este lo acabo de seleccionar línea de guiones y le doy en aceptar luego presionando la tecla tap con la tecla tap miren con esta tecla que son flex una flecha a la izquierda y otra flecha a la derecha en nosotros vamos a hacer el subrayado miren 1 2 3 4 5 6 7 8 miren más o menos hasta tenerlo del tamaño que querramos no este es página 1 miren mucho he puesto mucho voy a borrar uno y ahí lo tenemos otra vez miren hacemos lo mismo hacemos lo mismo acá o simplemente copiamos todo esto yo voy a copiarlo gay control se selecciono todo y lo pego a ver lo pego control v a ver lo pego control v acá también lo pego control v miren control v y así sucesivamente no ahí lo tengo lo tengo y ahora sí bien si les ha pasado como es acá miren lo suprimo eliminó porque acá hay un texto en blanco en realidad vamos a eliminarlo y ahora sí subió no como si fuera cualquier texto lo mismo acá eliminó una vez miren y ahí ya lo tengo no como pueden observar bien creo que un poquito más grande no caería mal y ahí lo tenemos no lo que ahora vamos a hacer es vincular miren acá es acá es diapositiva número uno en la página 2 vamos cambiando es no la página 3 4 5 6 7 8 9 10 y acá el 11 no y acá los y ahí lo tenemos miren ahí está ahí lo tenemos ok lo que ahora vamos a hacer es vincular miren la diapositiva 1 vamos a seleccionar todo esto clic derecho y le damos donde dice a ver a ver a ver a ver a ver acá vínculo un clic clic derecho miren seleccionamos todo y vínculo y acá lugar a la mano izquierda vamos a dar lugar de ese documento y le vamos a dar la diapositiva 1 miren ahí lo tenemos aceptamos miren se acaba de cambiar de color a este le puedes poner un color azul para que sepan que es un link no ahí lo tenemos a ver nuevamente color azul ahí lo tenemos vamos a seleccionar ahora si la diapositiva número 2 seleccionamos a ver seleccionamos todo el texto clic derecho vínculo lugar de ese documento y diapositiva número 2 aceptamos color azul miren ahí lo tenemos seleccionamos todo esto clic derecho vínculo diapositiva número 3 color azul seleccionamos todo esto el mismo procedimiento clic derecho vínculo diapositiva número 4 y color azul miren vamos a hacer la última con la diapositiva número 5 clic derecho vínculo diapositiva número 5 acepto color rojo bien el procedimiento es el mismo ustedes ya lo acaban con el título 6 7 8 9 y 10 ok miren si lo probamos presionando la tecla control no se olviden presionando la tecla control te funciona si presionas la tecla control te funciona sin necesidad de poner acá en presentación de diapositiva miren control nos vamos a la número 2 un clic me llevo a la diapositiva número 2 acá lo ideal sería que ustedes pongan miren cada diapositiva para que puedan navegar un botón por ejemplo este botón no miren a ver podríamos poner cualquier cosa en realidad y a ver esta carita por ejemplo que esta carita le voy a poner acá miren a la derecha te voy a poner de un color suponiendo no que esta carita es el que te va a regresar al inicio acá le damos clic derecho a ver vínculo y le vamos a dar en diapositiva 1 acá en índice no aceptamos a ver voy a copiar esto en todos miren control v control se miren control se copiar y con control v vamos a pegar en todos en todas las diapositivas miren control v automáticamente ya se va pegando en todas nuestras diapositivas no y si nosotros miren si nosotros quisiéramos probar a esa lo tenemos presionando la tecla control volvemos al diapositivo control miren diapositiva número 5 y control presionamos control también y me lleva al índice no así funciona esto ok miren así funciona vamos a ir a la diapositiva miren al índice me voy a la diapositiva número 5 y puedo volver con un clic en la carita diapositivo número 4 clic en la carita diapositivo número 3 en clic en la carita diapositivo número 2 clic en la carita y diapositiva número 1 y clic en la carita para volver no y acá tenemos nuestro índice tengan mucho cuidado miren tengan mucho cuidado a ver a ver voy a tener una nueva diapositiva a la hora se podría decir de crear sus diapositivas con los textos y la descripción porque miren si nosotros vamos a que en diseño vamos a elegir cualquier diseño por ejemplo a ver por ejemplo miren es ese diseño que voy a crear miren voy a crear por acá voy a poner título 1 y por acá voy a poner descripción ok miren sin con bueno faltó la tilde ahí lo tenemos voy a duplicar miren acá tengo otra otra diapositiva voy a poner título 2 en el título 2 y acá otra descripción quiero que observen si ustedes se van acá a la pestaña vista un clic y en vista esquema no lo que hicimos hace un momento vista y vista esquema miren cómo les aparece la descripción abajo acá pueden seleccionar todo clic derecho copiar y hacen lo mismo no miren vamos a hacer lo mismo clic derecho copiar si nos vamos a un blog de notas control v miren acá faltó la te lo que acá tienen que hacer es obviamente eliminar todos estos textos no va a ser muy difícil se podría decir si solamente selecciona viene si solamente seleccionan esto si solamente seleccionan los títulos no por ejemplo acá a ver a ver miren no me permite si seleccionan solamente eso clic derecho copia uno por uno no lo ideal es que seleccionen todo porque acá les va a aparecer todos los títulos y la descripción y al final acá miren al final acá seleccionan cuáles son los títulos uno y cuáles cuáles son sus descripciones bien en este caso acá tenemos nuevo título ya tengo dos títulos bien sería bueno que copien todo y luego vayan eliminando las palabras que no corresponden al índice bien eso sería todo si te quedó alguna duda espero que no sea así coméntame este vídeo para yo poder responder bien no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal